¡Muy buenas noches, damas y caballeros! Soy Mario Cuevas, estamos transmitiendo para todos ustedes a través de Nueva Sangre. Estamos también en Factor Boxing y Boxing Live, desde el H-Live de la ciudad de Guadalajara. Estamos listos para arrancar aquí en el H-Live y el ambiente ya se empieza a escuchar. ¿Cómo están la gente esta noche? Y antes de comenzar queremos agradecer a nuestros patrocinadores Naturali y también Tequila Sin Origen. Gracias por su patrocinio, gracias a ustedes estamos listos para arrancar esta tarde noche. La primera pelea en la esquina azul, aquí lo tenemos, él es Julio Martínez Sánchez. Dos peleas ganadas, dos ganadas, una perdida, cero empates, dos knockouts. Por el lado de la esquina roja, tenemos a Kevin Lara. Kevin Lara con dos peleas ganadas, cero perdidas, cero empates y un knockout. Hoy agradecemos la presencia de nuestro referee, Manuel Rivera López, que está ahí con nosotros. Gracias señor y de esta manera estamos listos para comenzar. Escuchen bien, traten de dar una pelea limpia, cuidar con la cabeza, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Si alguno se va a la lona, el otro se va a la esquina neutral para poder contarlo. Dese la mano y que gane el mejor. Dios y caballeros, que comience la fiesta. Vámonos señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Jesús Juárez, mis compañeros Jorge el Coloradito Solís y Nicolás Veloz. Comenzamos con esta primera pelea de la noche, Kevin Lara en contra de Julio Martínez. Dos peleas ganadas, una derrota, dos de ellas por la vía del cloroformo. Por el otro lado tenemos a Kevin Lara, dos peleas ganadas, invicto con un solo knockout. Los podemos diferenciar ahí, Lara en su fajilla, la parte de atrás, negro con ese elegante dorado. Por el otro lado vemos a Martínez con ese calzoncillo en color negro, con esos vivos en amarillo. Coloradito Solís, te escucho. Muy buena pelea, mira, una pelea bastante pareja. El chulo se ve técnicamente depurada, una técnica bastante depurada, manteniendo muy bien su distancia. Se ve un poco el tronco de la cintura, o sea, un poco inmóvil, pero mantiene muy bien su distancia con la cintura. O sea, moviendo la cintura, mantiene muy bien su distancia para que no tenga movimiento, de movimiento para evitar dar un flanco fijo. Pero la plaza es muy interesante y muy pareja. Nicolás Veloz, escucho tu comentario. No guardaron nada, están dejando todo en el ring. Noto a Martínez con la boca abierta, relajado incluso. Bueno, la abre yo creo que debe ser una mala maña que se agarra uno. Empezaron a respirar con la boca abierta, que eso a lo largo te cansa. Mostrando ese modelo de cubriete muy raro, da miedo. Protector bucal, Nicolás Veloz. Ahí vemos estos dos peleadores arriba del cuadrilátero, yendo para adelante Martínez, tratando de buscar a Lara, Lara tratando de retroceder. Ahora le da la media vuelta, esa mano izquierda en forma de gancho. Ahí tratando de cruzarlo Lara y nuevamente ahí va Martínez, tratando de ir para adelante Martínez. Con la guardia bien arriba, ceñidito, tratando de hacer retroceder a Lara. Ambos peleadores se quedan en el centro del cuadrilátero. Ahí trata de rematarlo rápido, con esa mano derecha Lara. Ahí le da la media vuelta, tratando de utilizar sus pasos laterales. Rematando izquierda, derecha, arriba. Rápidamente tratando de meter esos ganchos también. Nuevamente ahora Martínez trata de rematar con esa mano derecha directamente al rostro. Tratando de mandarlo a las cuerdas y empieza a retroceder Kevin Lara. Kevin Lara ahí se va hacia la esquina neutral. Tratando de proteger muy bien arriba las manos. Te escucho, coloradito Solín. Y Chino, mira, yo veo a Julio Martínez un poquito muy, muy, muy estático. Un corte pegador, pero Kevin Lara técnicamente está girando a la derecha. Como se le gira un curdo, trabajándolo con la derecha, está conectando muy bien. Nicolás Veloz, escucha tu comentario. Chino, completamente, este, una contienda de gran calidad otra vez. Me sorprende otra vez que no guardaron nada y veo un poquito arriba a Kevin Lara. A mí lo que me sorprende, Nicolás Veloz, que cuando están dos peleadores arriba del cuadrilátero, todo el mundo se vuelve entrenador. Todo el mundo sabe de boxeo. Todo usted de boxeo, todo el mundo sabe de combinaciones. Todo el mundo le dice al peleador qué hacer, pero nadie sabe cómo hacerlo. Vámonos con la repetición. Podemos ver por ahí, repetición. Para ver los mejores momentos de estos dos peleadores. ¡Sonó la campana! ¡Vámonos al segundo, segundo round! Ahí peleadores nuevamente al centro del cuadrilátero. Trata de rematar rápido Kevin Lara. ¡Metiendo ese gancho! ¡Uy, me lo cruzaron con esa mano derecha! ¡Pero resuelve rápido Lara con manos derechas y izquierdas! Y le sigue respondiendo tanto uno como el otro. Ganchos volados directamente al rostro. El tercero sobre la superficie tiene que intervenir para separar. Pero ambos peleadores se dieron con Toño, Pepito y Flori hasta con la cubeta coloradito. ¡Qué buen intercambio de golpes! Para mí salió airoso ahí en este intercambio Kevin Lara. Es un poquito más móvil de su estructura. Es más boxístico, más inteligente en su boxeo. En cambio, Rosales Martínez es más estático. Recibe todo lo que tiene hasta las cintas, mano. ¡Escucho, Nicolás Belovar! Mira, mira, ya lo que considero es que veo que tiene dos notas, Julio Martínez y apuesta por su golpeo. Pero aunque se encontró un hombre bien preparado con una gran técnica de Kevin Lara y se ha llevado el 2x1 fácil. Así es, aquí vemos estos dos peleadores tratando de ir para adelante, tratando de llavear muy bien Kevin Lara. Tratando de mantener la distancia de Julio César. Julio César Martínez ahí tratando de ir para adelante, tratando de cerrarle las salidas a Lara. Lara ahí se va a la esquina neutral, trata de rematar rápido con esa mano derecha. Trata de sorprender ahí Martínez. Martínez, ya vemos ese líquido. Con consecuencia de los golpes de Lara. Lara tratando de retroceder, dándole la media vuelta, tratando de hacer pinta yendo para atrás. Pero Martínez con ese entusiasmo agresivo yendo para adelante. Buen gancho por parte de Lara. Lara ahí nuevamente trata de rematar con esa mano derecha. Lara tratando de retroceder para atrás. Veo más fresco a Lara que a Julio César Martínez. Claro que sí, mi chino. Mira, creo que Kevin Lara apuesta más a su boxeo, más a la inteligencia, más a la alboceo, al que no te golpees. En cambio Julio Martínez apuesta a su pegada. Va buscando dar con tal de que te regaló, recibir con tal de dar la potencia que ya tiene en su puño. Creo que esa pelea se va a definir rápido. O sea, no va a llegar a la orilla. De hecho yo consideraba que ya lo tenía. Yo dije, ya se va a acabar esto, pero no. Se recuperó y está siendo muy bien Martínez. Claro, aparte que Julio está muy preparado, está muy fuerte el chavo. Tiene toda la edad por delante. Y viene bien para la pelea. Está bien preparado, físico atlético. Claro que sí. Un pelador fuerte, agresivo, que sabe hacer un boxeo. Le faltan algunas cosas por hacer arriba del cuadrilátero. Ahora sí, mi chino, fíjate, el físico no define un bomboxeador. Lo que define un bomboxeador es el boxeo, la forma de movilas, la técnica, la inteligencia de buscar tu golpe. ¿Entiendes? Claro. Simplemente lo que digo es que físico atléticamente viene bien preparado. Claro que sí. Pero le falta más movimiento. Estéticamente, claro que sí. Le falta más trabajo de cintura, más trabajo de inteligencia. Pensar en que el boxeo es un arte de golpear y que no te golpeen. Y creo que él no lo desempeña muy bien. Así es. Últimos 10 segundos. Vamos a ver qué nos regalan estos dos peleadores. Arriba del cuadrilátero va a sonar la campana. Peleadores a sus esquinas. Y yo insisto, señoras y señores. ¿Cuántos entrenadores tiene Kevin Lara? Escucho a todo el mundo gritar que haga Kevin Lara, pero no sé cuántos entrenadores tiene. Y su entrenador, rama completamente deslagado. Gran entrenador tiene. Claro que sí. Aquí ya está dando sus buenas soluciones, diciendo qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo. Y lo deja que se concentre cuando está arriba del cuadrilátero. Sin embargo, a ver, tú me puedes decir, colorito Solís, ¿es desconcentrante escuchar qué te esté diciendo tanta gente? Claro que no. Mira, yo en mi caso, yo me concentraba en lo que decía el entrenador o mi esquina. Y me concentraron yo en tratar de desempeñarlo arriba. O sea, ya no escuchas nada. Toda mi preparación, yo hoy trabajé toda mi preparación, toda mi estrategia. Y me concentro en mi estrategia. Sí, no me importa lo que diga abajo. Uno se conecta en su pelea. Ya no pones atención a nada. Claro que sí, ya no pones atención a nada. Al menos que tu entrenador te dijera, tu voz se queda bien grabada. Incluso ni mi papá, ni mi hermano, ni mi mamá que me estaba, ni a ellos los escuchaba. Yo estaba en lo mío concentrado. Claro que sí. Perfectamente bien. Vámonos, tercer round, peleadores. Al centro del cuadrilátero. Vámonos, Kevin Lara, Julio César Martínez. Ahí vemos a estos dos peleadores subiendo muy bien la guardia Martínez. Guantes en color azul. Lo vemos en ese calzoncillo en color negro. Con esos vivos en amarillo. Por el otro lado, Kevin Lara. Lo vemos con ese calzoncillo negro también. Con un vivo. ¡Oh! Remata rápido. Izquierdas, derechas, coloraditos, olí. Claro que sí. Desde detrás de la zurda de Julio Martínez. Entró la derecha de Kevin Lara. Contundente. Movimiento de cintura. Un poquito más inteligente. Lara moviendo la cintura. Más boxeador. Más a distancia. Le falta ya ver un poquito más para desbaratar la guardia. La guardia Julio Martínez. Pero creo que es un peleador, un prospecto que va iniciando, que va empezando. Y creo que esta pelea le va a servir de mucho. Te escucho Nicolás Veloz con tu comentario. No, yo noto ya los dos pómulos inflamados de Julio Martínez. Bonito nombre. Gran peleador. Gran boxeador en los Julios. En todas las épocas. ¡Oh! Buen volado. Observa. ¿Qué viste, coloradito? Tú que estabas muy bien. Buen volado de derecha que le agarró Kevin Lara a Julio Martínez. De mano de derecha porque pobre chavo no mueve la cintura. Está muy franco, muy estático. Buscando golpear con tal de recibir o buscando recibir con tal de golpear. Es un peleador un poquito reducido técnicamente. Así es. Ahí vemos a este gran peleador que está estético. Pero yendo para adelante. Siendo agresivo. Tratando de buscar a Kevin Lara. Tratando de ir para adelante. Buen gancho. Ahí de Lara. Ahí trata de rematar rápidamente con esa mano izquierda. Directamente al rostro de Julio César Martínez. Nuevamente Martínez tratando de ir para adelante. Buscando la pelea. Siendo más agresivo. Por el otro lado vemos a Lara. Tratando de retroceder. Oh, buena derecha. Buena derecha directamente al flexo. Muy buena derecha al flexo. Claro que sí. A los zurdos no les funciona tirar el gancho al hígado. Ahí les funciona el recto y derecha al flexo. Que es donde tienen el hígado de adelante. Ellos tienen el hígado de adelante y no les reciben con mucho impacto ese golpe. Claro que sí. Nicolás Veloz, escucho tu comentario. No, Chirito. Lo que estaba viendo es que Kevin Lara tira arriba y abajo. Tira muchos golpes arriba y abajo. Así es, un resbalón que se nos fue ahí a la lona Lara. Y en eso se nota un boxeador ya hecho y derecho y con mucho trabajo. Porque normalmente sabemos que los que empiezan tiran mucho arriba. Claro que sí. Y en toda la cabeza, buscan toda la cabeza. Y ya cuando uno empieza a hacer combinaciones de cuerpo y cabeza, creo que es cuando empieza a agarrar un nivel más superávit en el boxeo. Así es, ya veo muy tocado a Julio César Martínez. Ya lo veo con menos gasolina. Lo veo más lento. Lo veo ahora tratando de retroceder. Vemos a un Kevin Lara agresivo, tratando de ir para adelante. Tratando de buscar la pelea. Tratando de rematar con esa mano izquierda, mano derecha. Ahí lo trata de regresar Nicolás Veloz. ¿Quieres decirme algo, bro? No, Chino, esos dos golpes que tiró de derecha a izquierda, inventados. Para mí ese tipo de volado no existe. Te digo, Michino, que Kevin Lara ya le mojó la polvo a Julio Martínez. Es un boxeador, un noqueador, lleva dos nocaos. Y hasta ahorita, pues nomás no se debe de ver. ¡Uh! Lo recibió un derechazo. Con esa mano derecha directamente al rostro, donde le alcanza a hacer daño. Kevin Lara y se llevó una mano derecha de cortesía al sonar la campana. ¡Uh! Ahí va, ahí va. Eso, bolcha al baño. ¿Tienes que me trae ya? Abre, abre, regresa a la derecha. Eso demuestra fantasía. A ver, realmente, es un millón. Y de ríos, ya no te veo como es tan mal. ¡Ah, que todo es tan mal. ¡Ah, que todo es tan mal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gana! ¡La esquina roja de Kevin Lara! ¡Kevin! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola amigos de NSD y Factor Boxing! ¡Me encuentro con el ganador de esta pelea! ¡Kevin Lara! ¡Kevin! ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¡Contento! ¿A qué le dedicas a esta pelea y qué viene para ti después? Le dedico a toda la gente que me vino a ver, todos los vamos de San Agustín, a mi familia y a todos los que me apoyan. ¡Muchísimas gracias y felicidades amigos! ¡Sigan viendo la transmisión en vivo por el canal de Nueva Sangre y Factor Boxing!